¿Por qué me metiste a esta jaula? Yo soy el verdadero guía Matarme por un puñado de vistas para tu canal ¿Te parece lógico? La gente se olvidará de ti Joe Orion Aunque tengas un millón de suscriptores La gente no te querrá No tienes razón guía Esas personas a las que tú llamas gente Lo son todo Da igual que seamos un millón o cincuenta El valor de esas personas Lo demostraron desde que subí los primeros vídeos al canal Y lo siguen haciendo Y eso no tiene ningún precio Y hablando sobre números ¿Qué te parece si veo los tuyos cuando caigas en la lava? Voy a mostrarte en este vídeo tutorial de construcción Cómo hacer una jaula que es válida como casa Para meter a los NPCs dentro Sé que suena un poco sádico Pero no me digan que no mola Este vídeo se lo dedico a RainSQP3579 Ya que me dijo que quería ver vídeos de construcción Y pues me ha despertado las ganas de hacer este tutorial Lo primero pondremos una cadena Para la parte superior de la jaula colocaremos placas de cobre Coloreadas con pintura gris Ponemos púas para las paredes Colocamos una valla de hierro como pared Y en el suelo con placas de hojalata Otra capa de placas de cobre Y otra debajo de hojalata Le damos forma con el martillo Esto va a gustos Pero yo al estar en el inframundo Le voy a dar un toque con pinchos Según el bioma La puedes hacer de una forma o otra Para que quede con la misma temática Ahora un tip para que esto quede más chulo Ponemos plataformas de latón Y le damos un toque con el martillo Hasta que quede de esta forma Verás que el centro queda feo Pero no te preocupes A continuación pon vallas de hierro Solo en la parte central Hasta que llegues a la jaula Ahora se verá mucho más profesional Comprueba que la jaula sea lo suficientemente grande Para el NPC A mi en este caso me quedó pequeña Así que ahora debo agrandarla Aunque es mejor empezar de más pequeña Y ajustar el tamaño Ya que no queremos hacerla demasiado grande Ya que quedaría mal Al hacerla más grande Puedes añadir más decoraciones como en mi caso Con más placas de hojalata y cobre Más los toques con el martillo Da una apariencia muy tenebrosa Coloca una silla dinástica Ya que son las únicas sillas Que están a ras del suelo De esta forma si el NPC se sienta Parecerá que lo hace en el suelo Coloca una antorcha y una mesa O banco de trabajo Y por último Pinta estas tres últimas cosas Con pintura de eco Así parecerá que la jaula está vacía Y quedará mucho más profesional Si quieres hacer que esta jaula sea una trampa Coloca activadores en toda la parte inferior Conéctalo a un cable Y hacia una palanca en mi caso O el accionador que tú prefieras Ahora que es válida esta jaula infernal Para NPCs Si quieren Le pueden dar unos últimos retoques Como yo Como por ejemplo Tintar con color negro todo O añadir un poco más de hojalata Y cobre para darle ese aspecto de inframundo Recuerden que también pueden hacer La jaula más alargada Si no quieren una forma cúbica Como la de este tutorial Claro Ya pueden traer al NPC Que quieran castigar E incluso podrán tirarlo A la lava Si estás muy interesado E interesada En la construcción de Terraria En nuestro servidor de Discord Tenemos un canal dedicado A la construcción Así que te espero Si te gustó este vídeo Mímalo con un like Y suscríbete En caso de que no lo estés Te deseo un gran día Nos vemos ¡Vamos!